...hay mil casos. Nosotros estuvimos en el mes de mayo en Carabancher con María Luisa, que también era una vecina, que estaba durmiendo en el portal porque tenía un Ocupa en su casa, no podía entrar en su casa y está... Pero no solo eso, el Ocupa llamó a la policía porque se sentía acosado, porque estábamos allí apoyando a María Luisa, además con compañeros tuyos, Ana, estuvimos allí, y estábamos allí apoyando a María Luisa, y el Ocupa llamó a la policía porque se sentía acosado de que estábamos allí. A ver, Sánchez es una gran mentira, y en esto no iba a ser una excepción. O sea, ¿qué es lo que hace? Hace un anuncio de que en 24 horas vamos a desocupar una vivienda ocupada, etcétera, pero por detrás tiene sus socios de gobierno, y sus socios de gobierno son Podemos y son lo que son, y son los que defienden la ocupación, porque lo hemos visto, la ministra Irene Montero dice que no es un problema, Yolanda Díaz dice que es algo que está sobredimensionado, etcétera. Entonces, al final, es uno de los anuncios más de Sánchez que un día dice una cosa y al día siguiente lo contrario, mete por detrás de tapadillos lo del allanamiento y lo de las personas vulnerables, que también hay que definir lo que son vulnerables. Claro, porque cuando hablamos de no hay que darle soluciones, sí, sí, pero a los que realmente son vulnerables, que todos luego sabemos lo que ocurre. Nosotros en la Comunidad de Madrid lo tenemos muy claro, en ningún caso vamos a amparar de ninguna de las maneras la ocupación de viviendas, ni el dar patatas en la puerta, ni nada por el estilo. Lo hemos puesto en marcha el pasado mes de julio, ya se ha puesto en marcha la presidenta Ayuso, el teléfono 112 Ocupación para ayudar a los propietarios a darle esa información, para conocer qué trámites tiene que hacer para iniciar la desocupación, qué documentos necesitan, etcétera, asesoramiento. Un teléfono que hasta la fecha lleva ya más de 700 llamadas de propietarios que han visto cómo su vivienda ha sido ocupada y a la que le hemos dado apoyo para poder iniciar todos esos trámites. Además, nosotros a nivel nacional ya presentamos en el Congreso una ley, porque sí que eso era una ley total, de anti-Ocupa, donde sí que efectivamente se iba a poder echar a la ocupación en 24 horas, cambiando la ley, era una ley entera, no era un anuncio, era una ley.